estamos hablando de niños hija otra vez lo mismo lo mismo entonces lo que como yo le digo manda a comprar vaya para más tu hija tiene los huevos de hablar lo que no te avergüenza hasta la llane mira ver otra vergüenza y decir que no le tenés miedo y decir que no tenés miedo hasta el pescado rico o sea que hacían buena pareja con una brujería tiene que cambiar mi mentalidad la norma la norma gladi cuántas veces la norma venido a ayudar a la cocina así por voluntad propia por voluntad propia por voluntad propia fátima fátima estamos porque de la jenny no dijiste nada como yo quise vaya pero bien pero bien pero bien vaya este cuántas veces ha venido la norma así de que están en la cocina ustedes atareadas torteando cocinando y llegue y te diga gladys en que ayudo cuántas veces si lo he hecho un par de veces como si popa un par de veces pero es de las que llega de las que de todas las víctimas están aquí las que están fuera de quiénes son las que si suelen hacer eso y la verdad ella pues sí pero ya con la mandala y así estamos hablando de las bichas de 4k la chiclín solo ella ahorita no de todas y yo creo que la vez y nunca quizás nada nada y y y y y y ella nunca jamás nunca así y la náyeli tampoco y y y y y y y en la hueva estamos hablando de tus enfermas de vieja ruta raquítica arruinada no estamos hablando de eso estamos hablando de ayudar en la cocina para cocinar para todos estos mantenidos estamos hablando todavía porque antes creo que era más ahorita como que menos si antes bueno hasta pey sabe va que la presentamos no se acuerda que nosotros la miramos y ahora quien le quitaba el puesto la chiclín va porque ella es la que anda moviéndose querido asocia lo querramos no compartimos en el hombre que herida asocia tú eres la noviecita la recatadita y el amante sin nombre querida asocia sé que vas a casarte y que por fin lo atrapaste pero hoy debo decir y el anito orgulloso con la cama y el anito orgulloso y cerramos el trazo y en la última cláusula le aumentamos tantito nada más un detalle y el anito orgulloso yo miro a la víbora la miro como la norma cuando no le cuadra algo mira la cara de descuadre igualita igualita la norma le gusta hacer pero no le gusta que se las haga no es el nombre de ella pues hija no la víbora es la víbora y la víborita qué lindo vaya entonces gladi o sea la norma un par de veces nomás par de veces acaso o sea que previamente en la cocina una re huevonaza sí o no no al contrario armando armando me dijo a mí que ya le he dicho cuando yo tenga mi casa yo voy a hacer todo de mi casa y lo está haciendo armando pero espérenme 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 cállese por favor ahí que cuando pero estamos estamos hablando de que usted usted le dijo a su otro hermano cuando usted antes de pasarse a la casa le dijo armando vos porque pagas para que te haga la limpieza si vos lo puedes hacer solo todo cuando yo tenga mi casa y me pase para mi casa yo te voy a demostrar a vos de que yo voy a hacer todo yo voy a hacer limpieza yo voy a cocinar yo no voy a pagar para que me esté haciendo la limpieza espérate espérate armando y armando llegó donde mí y me dijo este cabrón me dijo así medio así me dijo este cabrón del normo me dijo vino y me dijo esto esto y esto pero la quiero ver cuando se cambie me quiero ver cuando se pase para casa a ver si va a cierto que va a ver si es cierto que ya va a ser él va a ser todo medio resultado final ves y espérenme ella antes a nosotros también las que vivimos a la pobre porque nosotros pagábamos para la limpieza que porque nosotros no hacemos y cuando llegaba y toda la cosa entonces venía y ahora que la sombra que la soque y nosotros la criticaba que cuando ella se iba a pasar a la casa de ella iba a hacer esto iba a ser lo otro Lo que nos engañan. Así decía. Nos criticaba hasta lo último. Una vez lo dije. Y ahí no hablé con él. Pero, pero, ¿qué pasó? , Norma, ¿qué pasó? Es que iba a limpieza ayer. No, de hecho, cuando vine a todos los cuadros. Ayer yo hice limpieza. No, pues el grupo dice que no. Cuando usted me dijo de los cuadros, si quiere preguntarle a los bichos eso. pero si usted le dijo a su otro hermano de que usted iba a hacer todo como no si se puede porque si usted dijo ayer ayer a las tres no eran pero digamos que salimos a la una dos como decir vos norma si volve a la misma hora de antes armando pero si igual le diste armando porque pagas y yo voy a hacer eso con esta en mi casa porque no sí pero si usted puede llegar a la una de la una a la una y media se limpieza ya en la noche entonces a gladi decime por favor lo que me gusta que el día de la jenny a ver tenés el valor de los huevos y el chucho que hasta se caga y no me lo dijiste así el miedo pues viene y me dice así mire y es de que viene y me dice mira me dice está llena me tienes y ahora me tiene cansada y porque que te ha hecho le digo es que mira me dice cuando viene aquí viene a quejarse de todo me dice entra a los baños y que está que como está de sucio viene y empieza a quejarse y bueno y que la llana y el maestro le empieza en estos baños que como lleguen como están juntados aquí de miércoles es ahora mañana va a ser jueves y y todos hediondo y mirar grados como tener la cocina ni siquiera dan barrido y callate gladis que no estés con tu babosada hombre porque no tenés el valor y así se en la cara pues y entonces y me dice pero mírame esa vez que lo que me da más cólera ajá que es lo que más cólera te da que en la casa de ella ni siquiera limpia me dice uno llega a esa casa y apesta puro miado de chucho me dice ni siquiera limpia y está todo polvoso desordenado y en la casa de ella no hace limpieza me dice y aquí viene a querer mandar imagínese me le dices no me le dices gladis si es verdad si jenny es verdad yo lo dije hay disculpa oíste que oso